Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esta botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esta botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor Ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa Me entrega su sonrisa Como una sacerdotica del amor Luna de miel, luna de papel Luna llena, piel canela Dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien Te daré mi corazón para que juegues con él Podrían acusarme de las menor de edad Diré que es un hotel Iremos a cenar Pero nunca iremos juntos al altar Oe, 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 oe ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!